Tiene que haber un momento donde logremos que ese país hermoso que ya construimos con nuestras manos, todos y todas, en las comunidades, en las sin fines de lucro, en los activistas en defensa del ambiente, se convierta en política pública. Y esta es la oportunidad que tenemos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. ¡Gracias!